Al movimiento de Morena en Gómez Palacio le hace falta un liderazgo y un personaje que se dedique únicamente a construir y no a perseguir intereses políticos y personales. Definitivamente Marina Vitela ya no es un factor de unidad en el partido y de lo que hablamos las mujeres ahora en Morena es de la unidad. Así lo expuso Betsabe Martínez Arango, excandidata a la alcaldía de Gómez Palacio. Sin duda alguna a nuestro movimiento le hace falta un personaje, un liderazgo que se dedique únicamente a construir, no a perseguir intereses políticos ni personales. Sin duda alguna y lamentablemente los errores del 19, del 21 y del 22 hoy en día los tenemos que resolver y desafortunadamente Marina ya no es un factor de unidad en nuestro movimiento. Y todas las mujeres que estamos ahorita aquí presentes platicamos de la unidad y como desde donde nos toque todas vamos a participar sin ningún interés personal ni familiar en absoluto, sino buscar la continuidad de la cuarta transformación con la doctora Claudia. Es una mujer, sin duda alguna todas las mujeres tendremos que hacer un gran trabajo. Tú puedes ver aquí que somos muchas mujeres, grandes liderazgos, queremos trabajar y como te decía en un momento, no buscamos ningún interés personal ni familiar, sino buscar la continuidad de la cuarta transformación. Esa siempre va a ser la prioridad de todas nosotras. Mira, como te decía desafortunadamente ya no es un factor de unidad, tanto en la ciudadanía como ahorita en los liderazgos. Yo creo que hay que aprender de los errores y que cada quien tendrá que hacer una introspección y ver qué es en lo que falló y qué es lo que hay que resolver. Todos somos personas que en algún momento después de una situación desafortunada, pues bueno, pasan diferentes situaciones, ¿verdad? Pero por el momento tendremos que buscar nosotros la unidad, enfocarnos no en una persona, sino enfocarnos en el proyecto de transformación. Aquí la mujer que es el referente se llama Claudia Sheimer.